Entre lágrimas y desesperación, una afligida madre de familia clama a las autoridades ayuda para poder traer a su hija de 15 años que se encuentra sola en la ciudad de Cali, en Colombia. Exitosa Perú conoció esta historia de sufrimiento y conversó con la madre de familia, a quien llamaremos Diana. Ella nos cuenta que su menor hija se enamoró perdidamente de un ciudadano venezolano de nombre Adrián, de 18 años. Sin embargo, esta situación la llevaría a tomar malas decisiones. Ella señorita conoció a un venezolano y ese venezolano no trabajaba, no trabajaba y yo no estaba de acuerdo con ese chico y justamente ya de ahí mi hija traté de llevar al psicólogo y todo, y ya estaba tranquila mi hija y después, no sé, de un rato, de un momento a otro se desapareció mi hija y yo no supe ni dónde se fue. Eso me preocupó a mí, yo fui al toque, denuncié porque no sabía nada con quién se fue. Yo dije, y a los tres días, hemos esperado cuatro días para, dice el policía, hay que esperar cuatro días, dice, para poder, de repente ya llega. Pero nada, no llegaba nada de ahí, como a los 15 días tenía una llamada, me llaman y me dice, señora, dice, acá la estamos llamando, dice, ¿y de dónde llama? Le digo, de Colombia, dice señora, porque su hija la hemos encontrado, dice, está que nos pide ayuda por acá. Diana, con mucha preocupación, nos relata que desconfiaba del extranjero y que no aceptaba la relación con su hija. Sí, ella señorita conoció a un venezolano y ese venezolano no trabajaba, no trabajaba y yo no estaba de acuerdo con ese chico y justamente ya de ahí, mi hija, traté de llevar al psicólogo y todo, justamente, y ya estaba tranquila, mi hija. Y después, no sé, de un rato, de un momento a otro se desapareció a mi hija y yo no supe ni dónde se fue. Mi hija lo tiene, no sé, en el Facebook por ahí, pero ya lo bloqueó porque también justamente, no, no, no nos caía bien, ya lo bloqueó. Y entonces mi hija se desapareció de un rato a otro, señorita, y eso me preocupó a mí, yo fui al toque, denuncié, porque no sabía nada con quién se fue. Yo dije, a los tres días, vamos a esperar cuatro días para, dice, el policía hay que esperar cuatro días, dice, para poder, si de repente ya llega. En el humilde cuarto del adolescente, se observa la cama donde dormía con su mamá y los peluches, e incluso sus libros, cuadernos y uniforme de su institución educativa, donde cruzaba el tercer año de secundaria. La madre, en medio de un llanto comprensible, nos dice lo mucho que extraña a su pequeña. Yo aquí duermo con mi niña, aquí en esta cama, ahorita mi cama está sola, triste, mi cuarto está todo triste. Realmente, créanme que yo a veces no desayuno ni seno, porque no tengo ganas de comer, por pena, mi hija. Somos muy unidas con mis hijas, yo soy una amiga, no soy una madre, soy una amiga para ellos, en todo. Dormíamos, bailábamos con ella, reíamos, hacíamos ejercicio juntas, y ahora me da mucha pena no poder estar con ella, pero pido a Dios que pronto estaremos con mi hija. La adolescente cegada de amor tomó la decisión de seguir al joven venezolano hasta Colombia. Sin embargo, la madre de familia reveló que para lograr su propósito, su hija se fue acompañada de dos mujeres, también venezolanas, quienes le ofrecieron un trabajo. Que su hija la hemos encontrado, dice, está que nos pide ayuda por acá, porque está por acá, que la han dejado, unas señoras que la han traído venezolanas y venezolanos la han dejado abandonando, y ahí se han ido, ya más claro, se han ido. Una chica que mi hija le había pedido ayuda, que por favor la ayude, que está sola por ahí, que se ha ido, con unas venezolanas que le han dicho que se van a trabajar, que la van a llevar a ella, sino que la chica le han dicho, vamos a ir a trabajar, allá hay buen trabajo. Y mi hija, como es chiquilla, pues me la engañaron y me la dejaron botando por ahí. La menor, al verse abandonada en un país desconocido, recurrió a las autoridades colombianas. Ella actualmente se encuentra en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF. Así nos reveló una investigadora a cargo del caso. Inicialmente fui yo quien, por decirlo de alguna manera, recuperó a la niña, y la dejó a disposición de ICBF, que es el que se encarga de los menores en este país. O sea, son las siglas, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. A ellos se les solicitó hacer la restitución de derechos de la niña, y ellos inician el trámite migratorio. Un ciudadano dijo que la había encontrado acá en un lugar, en un barrio, y la trajo hasta acá, hasta la fiscalía. Hablé con la policía de allá de Piura, con el que estaba llevando el caso. Le manifesté que había encontrado a la niña, que la niña estaba acá, llamamos a la mamá. Hicimos el trámite con Interpol para el tema de la repatriación, pero ese tema lo tiene que hacer ICBF, no fiscalía, porque ellos son los que en este momento tienen la custodia de la niña. Es un proceso un poco demorado, porque tienen que ponerse en coordinación con las autoridades de allá de Perú. Lamentablemente, la señora Diana, en la ciudad de Piura, no ha recibido asesoramiento por parte de la policía, ni por el centro de emergencia mujer, donde ella recurrió por ayuda. Como madre me duele horrible, yo sufro mucho, yo soy la única, mis hijos tampoco no tienen conocimiento, soy la única, yo indago por ahí hasta el centro de la mujer y yo le digo, sino que es una señorita que ya está de mayor edad, dice, esa señorita me cree que se olvida las cosas. Yo le pregunto, le digo, señorita, ayúdeme por favor, ya no doy más. Sí, señor, espérese, hay que esperar, hay que esperar. En Divincle igual me dijo, el policía me dijo, un día me dijo, yo igual llorando le pido, le digo, de ese cuento le digo, yo soy su madre, me preocupa. Dijo, no señora, tiene que dar un escarmiento. Está bien, todas personas, dos personas, seres humanos, pasamos por errores. Yo mismo le digo, yo quiero que me apoye, usted mismo explíqueme, oriénteme, ¿a dónde voy yo para yo poder hacer algo por mi hija? Me voy a Lima, no sé dónde, me voy, explíqueme, yo no conozco de nada. Nuestro equipo de exitosa llegó hasta la oficina descentralizada del Ministerio de Relaciones Exteriores en Piura, donde atendieron a la madre de familia y pidieron una solicitud que, según informaron, será enviada a las instituciones responsables para dar una solución inmediata. Ya el señor Bazán me indicó que va a tener a cargo su caso, igual es el momento que vamos a reunirnos todos para ver el caso, ya lo pondremos y moveremos todos los conductos regulares para poder nosotros dar solución, cómo ver en la medida posible en qué podemos ayudar y con quiénes podemos coordinar, con las autoridades competentes, policía, Interpol, para poder exponer su caso. El doctor James Rodríguez, especialista en extradiciones, nos explica cuál es el proceso correspondiente en estos casos. Muy importante va a ser que una persona, un familiar directo, se apersone a Colombia a traerla y también la intervención del consulado peruano en Colombia para dar lo que son las facilidades y el puente, en este caso diplomático, ya que se trata de un con nacional en un país extranjero. La oficina de Relaciones Exteriores es una oficina como una especie de sucursal de lo que es la cancillería. Entonces, precisamente, el consulado peruano en Colombia es una oficina de la cancillería peruana acá. Entonces, ellos son los indicados en dar las facilidades y entablar las conversaciones con las autoridades del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para que pueda la niña ser acogida mientras que un familiar directo, padre, madre o alguien directo, vaya a Colombia y se las entregue como debe ser. La desesperación de la madre de familia hace que suplique por ayuda a las autoridades para poder traer a su hija, quien estaba abandonada en Colombia hace más de cuatro meses. Ahora, todo está en manos de las autoridades para que madre e hija puedan estar juntas lo más pronto posible.